Hola, buenas, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos ustedes, de parte del Tecnológico de Monterrey y de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto y un honor recibir el día de hoy a Rafael Lozano Gemmer dentro del marco de nuestro programa Creative Leaders de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, quien nos compartirá el día de hoy la conferencia Después del COVID, Arte para el Duelo y para la Congregación. Le quiero pasar la palabra a nuestro decano, Roberto Íñiguez Flores, quien presentará a nuestro gran invitado el día de hoy. Adelante, Roberto. Buenas tardes a todos. En el Tecnológico de Monterrey hemos declarado como centro de nuestra visión el florecimiento humano y con ello se han propiciado distintas iniciativas, entre ellas una que le llamamos Artes, Experimentación y Transformación. Tres palabras claves que son muy relevantes para nosotros en el presente y también para nuestro futuro. Es por ello que hoy es un gran honor para mí introducir a nuestro conferencista Rafael Lozano Gemmer, artista de medios que trabaja en la intersección entre arquitectura y arte escénico, creando plataformas para la participación pública y comunitaria. Un orgullo mexicano que ha participado en numerosas exposiciones como las de la Bienal de Venecia, La Habana, Liverpool, Melbourne, Moscú, Nueva York, etcétera. Su arte público ha sido comisionado para las celebraciones del milenio en la Ciudad de México, la expansión de la Unión Europea en Dublín, el memorial a la masacre estudiantil en Tatelolco, los Juegos Olímpicos de Vancouver, la preapertura de la exposición del Guggenheim en Abu Dhabi y la activación del teatro romano Raurica en Basilea. Numerosas colecciones albergan su trabajo, como las del MoMA o el Guggenheim en Nueva York, el Tate en Londres, el MAC en Montreal, aquí en Ciudad de México o en México, Jumex, el MOAC, el MoMA de San Francisco también, el Sam de Sigampur, entre muchos otros. Ha recibido numerosos premios, como dos BAFTAs, por ejemplo, de la Academia Británica de Arte Interactivo, un gol de Nika en el Prix Arts Electrónica de Austria, un premio REI de Artista del Año por la revista Wider, premio Bauhaus también. Siempre ligado a la Academia, ha participado en universidades alrededor del mundo y hoy es un privilegio tenerlo en el Tecnológico de Monterrey. Mencionar que durante su conferencia estaremos recibiendo preguntas de la audiencia vía esta plataforma y vía nuestras redes, así que por favor pueden irlas en vivo escribiendo para al final dejar un espacio y poder lanzarlas. Es para mí muy, muy, muy emocionante darle la bienvenida a Rafael Lozano-Gemmer. Bienvenido siempre al TEC. El escenario es tuyo. Muchísimas gracias Roberto y Diego. Muy buenas tardes a todos en México. Aquí estoy en la ciudad de Montreal, en Canadá, en donde tenemos una nevada muy severa y unas ganas tremendas de comer comida mexicana, porque aquí no la conocen bien. Yo acabo de estar en Monterrey con mucho gusto. Hice una exposición en el Marco, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Fue una experiencia inolvidable para nosotros. Presentamos una exposición que se llamaba Presencia Inestable y nuestros recuerdos de la ciudad son magníficos. Entonces, bueno, nada más era para decirles que extraño mucho Monterrey y es un placer estar aquí, un orgullo y un honor. En la presentación de hoy, lo que tengo pensado hacer es hacer un panorama dividido en subgrupos de obras de arte que tienen que ver con compartir experiencias y tocar un poquito el tema de COVID. Digamos que la tesis principal de la presentación de hoy tiene que ver con la idea de que la atmósfera nos quiere matar, es decir, que vivimos en una globalización en donde un virus que puede surgir en China o en México puede afectar a alguien en Portugal o Suráfrica. Y entender que la atmósfera no es neutral, que hay una serie de patrones y de ejercicios intelectuales y prácticos y activistas que debemos de hacer para responder a esta nueva situación globalizada. Decía Buckminster Fuller que a problemas globales hay que encontrar soluciones globales. Entonces, lo que voy a presentar son obras, muchas de ellas son del pasado, pero también voy a presentar cosas que acabamos de hacer y terminar hablando sobre el luto, sobre el duelo y sobre una reflexión sobre lo que está sucediendo con el COVID. Después de eso, vamos a pasar a preguntas y respuestas. Creo que tenemos tiempo para eso. Y sin más, puedo empezar a compartir la pantalla. ¿Roberto? Adelante, por favor. Comparto entonces. A ver si ustedes pueden ver esto. Comentarles que yo soy un artista mexicano que trabaja con un equipo grande. Estos son los 16 personas que están a tiempo completo en mi estudio. Se trata de arquitectos, diseñadores, artistas, programadores, ingenieros, fotógrafos que vienen de siete países diferentes y que trabajan con nosotros en el desarrollo de obras que casi siempre tienen como parte fundamental la interacción. La idea de que la obra de arte no existe sin el espectador. Entonces, para empezar, quiero hablar sobre un grupo de obras que tienen que ver con esta idea de hacer tangible a la atmósfera. Esta es, esta mujer es Pauline Oliveros. Pauline Oliveros fue una pionera de la música, de lo que se llama deep listening, del escuchar a la atmósfera, del saber que la atmósfera no es neutral, que siempre tiene un sonido. Y ella era una acordeonista. Hace varios años le pedimos que respirara en esta bolsita de papel estraza para que esta máquina que desarrollamos en el estudio hiciera que se inflara y se desinflara su bolsa diez mil veces diarias, que es la frecuencia respiratoria de un adulto en reposo. Y esta máquina mueve el aliento de Pauline Oliveros, el hálito de Pauline Oliveros, desde este fuelle robotizado hasta esta bolsita de papel estraza. La idea es intentar capturar este aire que estuvo en su cuerpo, en su espacio privado, interno, y que se convierte en un espacio público. Y luego que sea como una especie de memorial. Esta es una pieza que ahora está en el Museo MoMA de San Francisco. Entonces, ella desgraciadamente murió hace varios años. Y si quieres ver el último suspiro de Pauline Oliveros, puedes ir a ver esta obra en la que su aliento continúa movilizando. Entonces, es una pieza que hemos hecho con varios personajes. Lo hicimos con Omar Aportuondo, la cantante de Buenavista Social Club, cuya bolsita va a quedar en el Museo de la Música en La Habana. Y así sucesivamente. Hay varios artistas, poetas, cantantes, que queremos recuperar como esta idea de cómo capturar su esencia, su flujo. Parecida a esta obra, pero de forma interactiva, está la pieza Visual Circular Breathing, Respiración Circular Eviciosa, que se presentó en Marco. Me encantaría ver la cara de la gente para saber si ellos la vieron en Monterrey o no. Pero básicamente, para los que no la vieron, pues es una pieza tremenda, sobre todo con el contexto de COVID. Entras a una sala sellada herméticamente para que puedas respirar el aliento, digamos, la respiración de todos los que respiraron anteriormente. Entonces, según tú entras al lugar, estás respirando los virus, bacterias, feromonas, todos los olores y todos los contaminantes del aire que hicieron los participantes anteriores. Tu aliento se une al de ellos y sale por una serie de fuelles mecánicos para animar 61 bolsitas de papel estraza. Y la idea es de crear un órgano sellado que nos permita, de alguna forma, poner un lugar o poner una materia sobre el pro común. La idea de que el aire, el agua, la tierra, no nos pertenecen, ¿no? Y que de alguna forma, si tú participas en esta obra, la estás haciendo más tóxica para el próximo grupo de visitantes a la misma. Del mismo modo que a veces pensamos sobre la participación como algo positivo, en esta obra, si participas demasiado, falleces. Entonces, esta obra la hice justo en el momento en que el CEO de la empresa Nestlé dijo que el agua no era un human right, un derecho humano fundamental. La pieza es asquerosa, yo nunca me metería en ella, pero está diseñada para que la gente que quiera tener esta experiencia lo haga. Ahorita esta pieza debería estar en San Francisco, en el MoMA, con mi retrospectiva, pero obviamente pues con COVID esto es imposible. Pero al mismo tiempo me parece que esta obra madura, justo con esta idea de que la atmósfera es limitada, ¿no? Y que vivimos, somos como el niño burbuja de la película de John Travolta, que tiene un problema inmunodeficiente. Y 7,700 millones de personas en el planeta compartimos esta burbuja. En español tenemos esa palabra hálito, que es el aire que sale de nuestros pulmones al hablar, y nuestros antepasados, también como tanto del lado precolombino como del lado europeo, se han interesado por saber cuál es la forma de esta voluta, ¿no? De este hálito. Y lo que hicimos fue, trabajamos con la Universidad de NYU y Auburn en Estados Unidos para hacer un sistema de tomografía láser para poder capturar la densidad del aire que se exhala al hablar. Entonces esto que ven ustedes son como rebanadas de pan, digamos, que están tomadas según alguien dice algo. Y luego estos density maps, mapas de densidad, se juntan con fotogrametría para hacer un modelo tridimensional que se puede imprimir en tres dimensiones. Entonces les presento la primera burbuja de diálogo, globo de diálogo, speech bubble, impreso en tres dimensiones, que es básicamente pues una impresión en acero de este mapa de densidad. La misma idea la hemos hecho, por ejemplo, con una frase completa. La frase que usamos es Eau Claire de la Lune, porque unos 20 años antes que Edison inventara el fonógrafo, había un inventor que se llamaba de Martinville en Francia, que grabó la voz humana con cera y con ceniza. Y esa, la máquina autofonógrafo se llamó, fue la primera vez que se grabó la voz humana. Entonces nosotros queríamos, y lo que dijo Martinville es Eau Claire de la Lune. Entonces queríamos que esa fuera también la primera palabra que muestra no las frecuencias, eso se ha hecho muchas veces, las frecuencias de la voz, sino la turbulencia del aire que sale según habla uno. Lo curioso de esta obra y de este tipo de ejercicios es que la misma persona diciendo absolutamente lo mismo va a crear una figura totalmente diferente. Y eso es lo bello de la dinámica de fluidos, que no tiene una posible repetición. Esta misma técnica la estamos usando ahora para hacer una obra gigantesca, un homenaje a R. Murray Schaefer, que es como el John Cage de Canadá. Él inventó el término paisaje sonoro. Y es como alguien, igual que Paulino Oliveros, interesado en la atmósfera, como un lugar no neutral. Entonces en el caso de esta obra, se va a colocar en el National Gallery aquí en Canadá. Y como artista digital, a mí esta obra en particular me encanta, porque no tiene internet, no tiene electricidad. De hecho, cuando empezamos a hacer estas obras impresas en 3D, llamé a mis galerías y les dije, ya soy escultor. Pero claro, bueno, era algo irónico. En realidad yo no toqué este acero, perdón, este aluminio en este caso. Pero sigue siendo como un objeto generado por los datos capturados de alguien diciendo, escucha al mundo, que es una de las frases célebres de R. Murray Schaefer. Varias obras que he hecho tienen que ver con la atomización, la idea de que podemos hacer volutas de vapor de agua frío con la tecnología que es muy parecida a la que te encuentras en un sistema de aromaterapia. Entonces, en esta obra tú te acercas a esta alberquita y miras. Y cuando haces eso, la computadora lo sabe, y hace que cientos de atomizadores ultrasonicos empiecen a escribir poemas con agua. Estos son, en este caso, los poemas de Octavio Paz. Octavio Paz, por ejemplo, escribía mucho sobre el momento en que el poeta declama la poesía. La poesía se convierte en la atmósfera y luego podemos respirar los poemas. Entonces, ahorita están viendo la versión en inglés. Obviamente la tenemos en español también. Es difícil de leer, pero de eso se trata, de que el agua se exprese con estas palabras efímeras. Entonces, hacemos muchas de este tipo de piezas que son formas de respirar poesía. Estamos también en el estudio haciendo mucho, ciertas metáforas sobre la nube, esta idea de la nube de datos que nos rodea y esta sensación que tenemos de que hay una saturación total y de que muchas de estas noticias son falsas. El gran filósofo Stuart Hall, que fue jamaiquino británico, escribió mucho sobre teoría postcolonial y en un tratado de 1973 que se llamaba Encode, Decode and Televicial Discourse, habla y dictamina y analiza las formas en que los medios de comunicación mienten. Y este es uno de los textos más importantes, en mi opinión, de la crítica mediática. Y creo que hoy viene muy al caso, pues por la circunstancia en la que nos encontramos, en donde nuestros gobernantes ya no creen en los hechos. Y de alguna forma es todo como un pitch de marketing. Y lo que queríamos hacer en este caso con las palabras de Stuart Hall es crear una nube, o esta nube te persigue, es decir, las palabras van hacia donde tú vayas, hay un sensor que te detecta. Y de alguna forma hay como un magnetismo que gradualmente hace que todas estas constelaciones de letras se conviertan en frases que puedes leer. Y este tipo de proyecto es una obra inmersiva, pero al mismo tiempo también es una campaña. Porque esta obra, por ejemplo, cuando se vende, si es que se vende o se presenta, parte de los honorarios se van a Stuart Hall Foundation en Inglaterra y a Black Lives Matter, que por lo menos aquí en Norteamérica es uno de los fenómenos más importantes actuales. Esta idea de que desgraciadamente el racismo, el nacionalismo, la visión colonial, la esclavitud, todas estas cosas no han sido resueltas, y que informan a la sociedad en la que vivimos. Entonces, en el caso de trabajar este tipo de imagen, queríamos que esto también ayudara a las comunidades. A mí me interesa mucho que, por ejemplo, hablando de que la atmósfera nos quiere matar, el hecho de que hasta cierto punto el lema de nuestro tiempo es, pues, I can't breathe, no puedo respirar, que es lo que dijo Eric Gardner, es lo que dijo George Floyd, esta idea de que los sistemas y los aparatos de control, pues en este caso del Estado racista, de un Estado sobre todo que era muy adversario a los mexicanos y afroamericanos, pues terminara por verdaderamente acabar con nuestra respiración. Entonces, de alguna forma, esto está conectado a la idea de esa atmósfera, ¿no? Algunas de las cosas que hacemos, por ejemplo, son ejercicios. Esta es una espuma de helio, desde hace mucho tiempo se utiliza para generar nubes que se suspenden en la atmósfera, normalmente para anunciar algún producto. Nosotros lo que vamos a hacer con este tipo de aparato, les estoy enseñando una obra que vamos a hacer en el futuro, es una intervención con 44 de estas máquinas de espuma de helio que vamos a automatizar y que luego vamos a coordinar para que generen poesía en el aire. Entonces, esta es una maqueta, digamos, de lo que va a ser la instalación y los poemas se encargan, en este caso esto es para la ciudad de Londres, se encargan a poetas locales, a raperos, pero también se utiliza Wordsworth, se utiliza, digamos, poesía histórica. Y la idea es poder tener una actualización de esos poemas que se conviertan en parte del paisaje urbano, ¿no? Las letras se hacen con espuma, con starch, espérense, ¿cómo se dice starch? Se dice, ando medio menso con la traducción, hace, espérense, starch es almidón, almidón, exacto, y con glycol, con glicol, con un alcohol. Y eso significa que es, de hecho, todo biodegradable. Entonces, cuando tú lanzas tu poesía, esas letras se pueden esparcir por dos, tres kilómetros a la redonda y no pasa nada porque no contamina. El helio sí es un problema porque el helio es un elemento que tiene límite, pero, en fin, esta es como una intervención que se hace puntualmente para generar este poesía visible, ¿no? Y una vez más, es trabajar la atmósfera. Obviamente no soy el primero ni el único que ha trabajado con utilizar la atmósfera. Hay cientos de precedentes. Me encanta hablar sobre ellos. Quizá el más interesante puede ser Sky Art, que es un grupo que se llamaba cero de Otopín, de Iturral, de muchos artistas que trabajaban, por ejemplo, en los 70, que justamente pensaban en el cielo como un lugar en donde se podía intervenir, ¿no? La idea de trabajar en el firmamento es una idea que, que de alguna forma nos deterritorializa y nos permite este, pues, estar a otro, en otro, en, digamos, en otra, en otra capa de nuestra biosfera. Esas son obras que tienen que ver con lo atmosférico. Les muestro algunas obras de abstracción biométrica, es decir, la detección de procesos vivos y de la medida de procesos vivos. En este caso, esta es la primera obra de la cual estoy orgulloso que hice en el 92, es un ojo que te persigue por donde vayas. Originalmente, esto era parte de un performance con una bailarina, pero al final, invitábamos al público, esta señora que ven aquí es parte del público, y veían que efectivamente esto no era un ensayo, que el ojo sí te seguía por donde tú fueras. Entonces, es un poco esta idea de la vigilancia, si quieres, la vigilancia orwelliana, que no ocupa un espacio detrás de una pantalla, sino que ocupa tu propio espacio corporal. En el 2001, hice una obra con sombras, sombras gigantescas, en la plaza de Schaubert Plain en Rotterdam. Yo ya había trabajado antes con sombras, pero este fue un proyecto bastante entretenido, porque se trataba de fotografiar a miles de personas de las ciudades donde se hace el proyecto y proyectar sus retratos a 30 metros de altura, solo que había otros proyectores en el piso que de alguna forma eran tan brillantes que no se podían ver los retratos proyectados. Según tú caminabas o te acercabas o alejabas de la pared, tu sombra crecía de 2 metros hasta 30 metros de altura y podías hacer, hacías como una especie de juego en donde podías solapar la presencia de los transeúntes con la presencia de una imagen, con el revelado de una imagen. Entonces, a mí, desde 1997, estoy haciendo muchas obras de arte público que tienen por característica principal el estar fuera de control. Nadie te dice qué hacer o qué no hacer. El interfaz, es decir, la forma en la que la gente participa, en este caso, es la sombra, que todos tenemos un sofisticado vocabulario de qué hacer con una sombra. Todos jugamos con la sombra cuando somos niños. Cada cultura tiene una tradición de teatro de sombras o de títeres de sombra y gradualmente, pues esta es una plataforma en donde la gente puede llegar, ocupar el espacio, revelar una imagen y crear narrativas de forma improvisada que están fuera del control de quien sea. Y esto fue muy agradable porque durante varias semanas, todas las noches, llegaba gente que hacía cosas sorprendentes. Pues, por ejemplo, un señor llegó con su silla de ruedas y aplastó a todo el mundo bajo su silla de ruedas y le produzco mucho placer aplastar a la gente. Luego tenías niños, por ejemplo, los fines de semana que jugaban con sus maestros o sus papás. Los drogadictos en los martes salían todos y hacían su baile. La gente empezaba a coreografiarse. Era todo un ejercicio cívico de ocupar el espacio y de crecer al tamaño urbano. Había un sistema de vigilancia bastante anticuado en ese entonces, ahora es mucho mejor, pero que justamente le decía a la computadora cuando un retrato y una sombra se solapaban. Y cuando todos los retratos de una escena en particular se veían, automáticamente la computadora generaba un nuevo set de retratos, o sea, se apagaba, generaba un nuevo set de retratos, invitaba a la gente a reorganizarse en el espacio público. Entonces, esto es lo que van a ver en la siguiente escena, la gente colabora o, bueno, ve los retratos que hay y en ese momento la computadora apaga los retratos, hace un queuing y presenta otro grupo de retratos, invitando a la gente a reorganizarse en el espacio público porque no se trata de mostrar retratos como si fuera los colores unidos de Benetton, sino se trata de convertirse en los retratos, ¿no? Es un ejercicio de construcción, casi de títere, ¿no? La imagen es como un títere que no existe sin la animación del participante. Entonces, este tipo de proyectos lo hemos llevado, pues no sé, a 12 países diferentes, lo hemos hecho en China, lo hicimos en Nueva Zelanda, lo hicimos en Montreal, en muchos lugares y la idea es que según lo presentas en una ciudad, pues los comportamientos son muy diversos, ¿no? El sistema de seguimiento se proyecta para que la gente que quiera entender cómo funciona, pues pueda verlo. Sobre todo gente que es nerd, como yo, pues quiere saber cuál es el mecanismo de control y también si tienes un interés cívico, ¿no? De cuál es el sistema de vigilancia, de aquí pues lo demuestras. Pero al mismo tiempo es cierto que mucha gente no prestaba atención al mecanismo, sino empezaba a hacer pues narrativas, ¿no? Gente que no se conoce empieza a jugar en el espacio público, lo empieza a personalizar, lo empieza a hacer suyo y la verdad es que se torna muy divertido, ¿no? Tienes, pues por ejemplo, esta señora abusa de su novio durante tres horas, anda ahí rebotándolo y la verdad es que lo que a mí me gusta es que no es una obra ni didáctica, ni pedagógica, ni instructiva, sino es algo que te encuentras como si de repente aterriza en un espacio común, en un espacio que conoces bien, pues una experiencia excéntrica, ¿no? Que creo que es lo más bonito que puede hacer un artista, ¿no? Entonces esta señora pisa a su novio, el novio le encanta, que lo pisen, en fin. Y la idea es eso, el abogar por un espacio democrático y eso significa un espacio plural, un espacio en donde la gente se pueda autorrepresentar. Entonces la palabra autorrepresentación es muy importante para el tipo de obra que yo hago. No llegamos para hacer un espectáculo de luz y sonido como hizo Yves Pepin cuando vino a México a hacer espectáculos en las pirámides, ¿no? No estamos aquí para mostrar la riqueza de los pueblos ni mucho menos. No se trata de algo que tenga una moralización, sino son espacios que están fuera de control en donde la gente se representa a sí mismo. Y esto me parece una experiencia cívica importante para resaltar. Como decía, lo hemos hecho en muchas ciudades, esto es en Austria, en Linz, donde se proyectaron las sombras sobre la fachada del Palacio Municipal, que lo hace muy interesante en el sentido de que la gente no se siente representada por su gobierno. A mí me encantaría poder hacer esta obra encima de Palacio Nacional en el Zócalo. De hecho, cuando la primera vez que pensé en esta obra, estaba diseñada para hacerla en el Zócalo, pero no me dejaron hacerla. Aquí estamos en Hong Kong, en fin. Como ustedes quizás sepan, en 1937, Norbert Wiener postula la teoría de la cibernética junto con el gran cardiólogo mexicano Arturo Rosenbluth. Entonces, es una historia muy larga, pero si les interesa la historia, me hacen la pregunta al final. Pero les comento que la cibernética comienza con entender cómo se autorregula el corazón. Entonces, basado en esa inspiración y también basada en la inspiración de la película de Roberto Gabaldón Macario, en donde el protagonista tiene una alucinación dada por el hambre, en donde ve a cada persona que está viva en la tierra representada por una velita centellante. Yo le digo que es el Matrix mexicano. Entonces, en esta escena se ve centellando cada persona que está en el planeta y si se apaga su velita esta persona muere. Entonces, inspirado tanto por el hito de la invención de la cibernética con Arturo Rosenbluth y Wiener y luego el trabajo de Gabaldón, hicimos una obra que se llama Almacén de Corazonadas que se mostró, bueno, en Monterrey mostramos espiral de corazonadas, pero básicamente es un sensor que mide tu corazón y que hace que un foquito incandescente pues se enciende y se apague al ritmo de tu corazón. Aquí viene la segunda persona que va a ocupar el sensor, es muy parecido al sensor que te encuentras en un gimnasio y aquí vemos que no solo el ritmo es diferente sino el ataque al filamento de tu cunsteno es diferente porque recibimos 10 variables de movimiento sistólico y diastólico y intentamos hacer que cada corazonada sea diferente. Cuando ella suelta el sensor mi corazonada se va al primer foquito al segundo foquito y la de ella al primero. Aquí viene mi amigo que bebe mucho Red Bull esto es lo que te hace el Red Bull pum 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 y según él pues añade el suyo los nuestros se mueven en una posición. Aquí viene el curador que piensa que vamos electrocutar a todo el mundo anda un poco nervioso. Esto es como se ve el corazón de un curador. Pum pum pum. En fin cuando ya hay más de 100 participantes en esta obra caminas en un almacén de corazonadas rodeado de los signos vitales de los últimos participantes. Esta obra la presentamos por primera vez en el año 2006 en la ciudad de Puebla y luego la hemos por ejemplo presentado en el pabellón de México de la Bienal de Venecia en el 2007 y muchos otros lugares. También con tema biométrico es la invención de la dactiloscopía o sea de las huellas dactilares que se hizo en Argentina por el doctor Bucetich en el siglo XIX la idea de que representan una identidad única que son irrepetibles y lo que hicimos es tenemos un sensor en donde le pedimos al público que inserte su dedo y ahí hacemos un electrocardiograma para detectar su corazón y grabamos su huella dactilar junto con su corazonada y la añadimos a un banco de datos que tiene más de 10.000 huellas dactilares simultáneamente. Entonces se convierte esto en un paisaje biométrico de todas las huellas dactilares anónimas de todos los que han participado. Hay una serie de sistemas de reconocimiento facial que pueden identificar con un nivel de confianza qué tan cercano es tu imagen a la de otro. Usamos esos sistemas que son normalmente utilizados por la policía o la militar para entrenar a un sistema de reconocimiento facial con los rostros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala en Guerrero. Y lo que hace esta obra es básicamente te compara con los 43 y busca a quién te pareces más. Te dice usted se parece más a Martín Getsemani García y luego te da un nivel de confianza. Te dice el nivel de confianza de que usted es esta persona es 17% por ejemplo. Y luego te dice resultado estudiante no encontrado. Entonces esta no es una obra de arte tanto como es una campaña. es una pieza que se puede bajar, descargar desde mi sitio web gratuitamente para que cualquier universidad, biblioteca, centro de arte, galería que quiera mostrar la obra lo pueda hacer. Hasta ahora ha habido cientos de exposiciones de esta obra en toda la república y también en otros países. La idea es de mantener viva la búsqueda de estos estudiantes porque según sabemos pues no hay pruebas de que la versión oficial pues fuera la correcta. Las comunidades siguen buscando a estos muchachos. Entonces esta es una obra que continúa continuamente intenta encontrar a alguien. Luego la segunda utilidad de esta obra es de generar una especie de sensación de empatía de que tú puedes ser el próximo de que de hecho estos no son unos muchachos que pues desconocemos sino que son parte de nosotros mismos. La tercera función de esta obra es generar dinero porque cada vez que se exhibe o se vende se envían dinero a los familiares de los muchachos. Entonces la idea es que las comunidades necesitan apoyo de abogados de forenses etcétera y pues este proyecto ha ayudado a hacer eso. Y hay una cuarta y última idea y es de que cuando yo presenté este proyecto en la ciudad de Montreal donde radico me entrevistaron en la CBC que es la televisión local me dijeron bueno la situación en México es muy terrible y les dije bueno sí es terrible pero ahorita estamos utilizando este mismo software y está siendo reprogramado por programadores indígenas no para buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa sino para hacer una búsqueda automática de las más de mil mujeres aborígenes indígenas que han desaparecido en Canadá en los últimos 10 años entonces la idea es de que este es un sistema que está en código abierto cualquier persona puede hacer su propia versión de esta búsqueda cambiando nuestro código hay otro ejemplo de en Argentina se está haciendo otra versión de este proyecto para hacer las búsquedas de los nietos de los de la dictadura entonces son ¿cómo hacemos para que una tecnología orwelliana que de alguna forma hace normalmente una búsqueda de los culpables en este caso está haciendo una búsqueda de las víctimas este es nivel de confianza menos lúgubre es la misma tecnología pero utilizada para generar cabezas colosales para transformar la iglesia en San Esteban en Salamanca en España este es un sistema que básicamente hace una detección facial y luego hace un solapamiento de hasta 600 mil retratos diferentes entonces según la gente se acerca a la iglesia perdón es un convento el convento mira hacia el público entonces tienes esta sensación de de relación de escala que como vimos en Body Movies que es la pieza de las sombras es uno de los intereses que me que me que me gustan la idea de que estos proyectores normalmente se utilizan para venderte algo para anunciar algo para una campaña aquí no hay logotipos no es solamente una plataforma cívica una especie de espejo en donde tú te conviertes en el coloso no en la en el gargol en la gárgola de esta bellísima estructura entonces este tipo de proyectos pues lo hemos hecho en varias en varios lugares pero en esta escala funciona muy bien porque tienes esa sensación de amplificación de la presencia de la de tu presencia también con reconocimiento facial tuve la fortuna de trabajar con Jesús a Rodríguez este en un proyecto y con Damián Alcázar en un proyecto de memorial para Ignacio Ramírez el nigromante yo a ser honesto no sabía mucho más allá del nigromante aparte de que había dicho que Dios no existía y que los seres de la naturaleza se movían por sus propios recursos esto lo dijo 15 años antes que Darwin y 40 años antes que Nietzsche entonces me me interesó mucho yo soy un pues una persona atea y el problema que tenemos los ateos es que no tenemos santos entonces yo quiero convertir a este señor como una especie de santo entre otras cosas él abogó porque las mujeres pudieran votar que fueran parte de la revolución fue el que escribió los primeros textos de educación pública en el país fue un gran político y al parecer no fue alguien corrupto entonces me gustó mucho aprender sobre el nigromante y Jesús tiene una relación con los familiares los descendientes de Ignacio Ramírez y nos ofrecieron la máscara mortuoria del nigromante y le preguntaron a Jesúsa que si podíamos hacer algo con ello y Jesúsa me invitó a mí a hacer una obra entonces les quiero mostrar lo que hace esta obra cuando tú vas a San Miguel de Allende vas a la casa natalicia de Ignacio Ramírez y te acercas porque te han dicho que la la máscara mortuoria de Ignacio Ramírez está en su casa entonces cuando vas a ver la máscara lo que te encuentras es la máscara iluminada en un nicho cuando te acercas y la observas la máscara se despierta los muertos no hablan y te dice los muertos no hablan y luego te empieza a decir cosas como por ejemplo las mujeres son fundamentales las mujeres son fundamentales para para la revolución o en el número de cosas y luego por último te hace una pregunta en este caso me preguntó si le temía a mi muerte cuando te pregunta él desaparece y ahora de forma automática tú apareces soy yo viendo la máscara y estoy contestando a su pregunta y cuando ya contesté a la pregunta la computadora apaga mi mi reflejo en la máscara y ya se queda blanca otra vez iluminada de tal modo que la siguiente persona que llega a ver la máscara del nigromante va a recibir otra frase nunca se repiten bueno son 150 o algo así y luego te hace siempre una pregunta al final te pregunta ¿y tú eres corrupto? o algo por el estilo y luego tienes que contestar sobre la máscara en sí entonces esto es una pieza muy fantasmagórica por último mostrar esta pieza que acabamos de hacer entre la frontera en Ciudad Juárez y El Paso este es un sistema que mide tus corazonadas esa lucecita que ustedes ven ahí es mi corazón y al mismo tiempo que se ve ahí lo estoy mandando por internet al otro lado yo ahorita estoy en Estados Unidos en El Paso y hay una unidad idéntica en Ciudad Juárez estoy esperando que alguien toque esa unidad y cuando lo hacen su corazón llega a la mía ahí está ahí está la segunda persona está centelleando y cuando eso sucede lo sientes el corazón hay un sensor áptico es decir un pequeño motorcito que te da unas vibraciones en las manos para que sientas el corazón del otro en el otro lado de la frontera entonces ellos sienten tu corazón y tú sientes el de ellos es como si pusieras tus manos en su pecho entonces es una relación muy íntima a mí a mí me pareció lo más conmovedor porque pues la gente en la región como ustedes saben sobre todo esto se hizo en noviembre del 2019 cuando estábamos pues en un momento muy muy tenso este de la relación con Estados Unidos este el nacionalismo el racismo etcétera y este y fue una pieza pues que hizo llorar a mucha gente ¿no? hay como un anhelo hay también como una sensación de proximidad no sabemos bien quién está del otro lado pero nos lo imaginamos ¿no? y este la pieza se llama Corazonadas Remotas y y es una obra que aunque es sencilla quizá lo poético o lo artístico es que no sabes quién está del otro lado ¿no? es solamente sentir su corazón esta obra fue parte de una serie de instalaciones que hice el año pasado que voy a mostrar en un momento pero la obsequié a las ciudades de El Paso y Ciudad Juárez para que la instalen de forma permanente para que desde las plazas de cada una de estas ciudades hermanas pues puedan siempre estar en contacto con otros del otro lado bueno les muestro algunas obras sonoras que es una parte importante de lo que estoy haciendo ahora está basado en la idea de la bocina como pixel ¿qué sucedería si tenemos cientos o miles de bocinas con canales de sonido diferentes simultáneamente? entonces esta obra por ejemplo se llama La Esfera de Bach y tiene 1128 bocinas cada una de las cuales toca una composición diferente de Johann Sebastian Bach la totalidad de las obras de Bach se reproduce una en cada bocina pues en esta está un no sé una fuga aquí hay un hay un harpsichord ¿cómo se dice? harpsichord un harpsichord no sé en fin son todas las obras que Bach compuso lanzadas a tu cerebro es una experiencia muy cacafónica o sea es dura a la gente que le gusta Bach odia esta obra y en la parte posterior vemos los 11 kilómetros de cable que hacen posible esta obra y también el sistema de eclipses geométricos que hacen que esta obra funcione entonces tienes tienes por ejemplo este enorme cono viajando o cruzando la esfera de Bach y así es como llegas para que gradualmente escuches solamente una bocina y entonces puedes escuchar esa grabación y luego vuelven a tocarse todas simultáneamente entonces la idea de una obra como esta es en el caso de Bach es el contrapunto Bach justamente fue el compositor del solapado de melodías entonces yo creo que es interesante hacer este ejercicio de pixelación de la totalidad de su obra para someter al público a una experiencia auditiva que la verdad como decía no es agradable pero si es novedosa porque incluso un pequeño movimiento de tu de tu cabeza por ejemplo pues genera en tu cerebro genera una respuesta totalmente diferente esta obra la exhibimos en Monterrey esta no esta es nueva esta es una obra con tres mil bocinas que también tienen luz y que tienen tres mil canales de sonido diferentes entonces les enseño como funciona entonces en el en el tiempo voy a avanzar esto rápido para no ocupar demasiado tiempo escupen ahora cada una de las bocinas tiene una grabación de campo diferente por ejemplo tenemos 300 pajaritos del instituto de ornitología de la universidad de cornell tenemos 200 insectos tenemos el sonido de agua de volcanes del viento pero también tenemos el sonido de metrónomos y bombas y niños entonces según tú vas caminando debajo de esta de este techo interactivo escuchas algo totalmente diferente y la idea es si tienes un píxel un píxel centellea es una lucecita que centellea y no significa nada pero en conjunto con sus vecinos con los píxeles vecinos pueden generar una imagen que ya significa entonces la idea es si pudiéramos tener miles de bocinas simultáneas con canales de sonido diferentes emerge una imagen diferente del sonido cuando está vista en conjunto y la respuesta es sí es algo verdaderamente pues no es justo ver esto en video porque la experiencia es estar ahí y escuchar este cómo cambia el sonido según por ejemplo caminas o según los patrones de luz van cambiando por último también adentro de cientos de bocinas es este arbolito que acabamos de diseñar para es una obra permanente para el nuevo museo del idioma museo del lenguaje en Washington D.C. entonces ese jasping willow en inglés el sauce creo que esto se llama un sauce en español el speaking willow el weeping willow es digamos el sauce nosotros lo llamamos speaking willow porque es de hecho un arbolito que en lugar de tener este florecitas tiene bocinas que se iluminan cuando tú estás debajo entonces según tú caminas debajo las bocinas se iluminan como si fueran luciérnagas y cada una de las bocinas tiene grabaciones en un idioma diferente tenemos 400 idiomas en el arbolito si nadie está caminando entonces la obra está callada pero según la gente camina empiezas a escuchar como estas memorias de 400 idiomas diferentes que corresponden al 99% de los de los de la demográfica del planeta por último mostrarles algunas obras activadas con la voz todos tenemos una la libertad de expresión es una parte fundamental de nuestra de nuestra de nuestra existencia democrática me interesa mucho el rol de los nerds en el desarrollo de la cultura mexicana en los años 20 no había más nerds que los estridentistas que eran poetas justo los poetas que trajeron la radiodifusión en México los primeras utilizaciones de la radiodifusión fueron los poetas que querían soltar sus manifiestos como el manifiesto del hombre antena y una de las utilizaciones que me gustó mucho fue este poema de Javier Icaza que se llama Magna Voz en donde se habla de una nueva tecnología de amplificación sonora que se pondría sobre el Popocatépetl en donde intelectuales del tiempo podrían hablar y comunicarse con el resto del país entonces basado basado en ese poema hicimos una obra que se llamaba Voz Alta para conmemorar el 40 aniversario de la matanza de la masacre estudiantil de Tlatelolco al ser invitado yo lo que quería era hacer una obra que fuera un poco más activa que recordara a los ausentes a la gente que perdió la vida pero en el contexto de las masacres que aún continúan entonces lo que hicimos fue poner un megáfono modificado justo en la plancha de Tlatelolco en donde sucedió la masacre para que la gente se pudiera expresar libremente bueno mi comentario es acerca de la represión que vivimos en ese momento los mártires todas aquellas personas que lucharon que vieron por el futuro pues muchas veces los dejamos en el olvido según los participantes hablaban al micrófono su voz se convertía en luz que golpeaba la antigua Secretaría de Relaciones Exteriores y de ahí continuaba al resto de la ciudad teníamos otros tres reflectores que mandaban las voces de la gente como en clave morse si quieres durante las doce semanas duró es increíble tuvimos esta señora que fue una de las supervivientes de la masacre tuvimos vecinos estudiantes manifiestos poemas cosas muy conmovedoras por ejemplo un señor vino y dijo mi nombre es tal y tal y yo estoy aquí para decir que soy hijo de uno de los soldados que cometió la masacre y yo he vivido con culpabilidad toda mi vida y estoy aquí para decir que soy una nueva generación y pido disculpas fue increíble así como muchos otros que se expresaron pues sobre la circunstancia de la impunidad que tenemos aún sobre esta masacre y luego pues sobre las masacres actuales pues las de Acteal las de Aguas Blancas etcétera entonces fue una obra en donde la voz del público se convertía en luz y de alguna forma tenía una escala urbana al mismo tiempo que eso sucedía teníamos la retransmisión en vivo por Radio UNAM FM 96.1 que cualquier persona podía sintonizar Radio UNAM y escuchar en vivo sin moderación ni censura las voces de la gente que participaba en la obra que se llamaba voz alta como decía para mí esta es una de las obras más importantes de mi carrera no por lo que yo hice sino por la forma en la que la gente participó la necesidad que tenemos aún en nuestra sociedad de expresarnos de ser vistos de ser visibles de sentirnos agentes de nuestro propio campo en todas las marchas y casualmente en la reunión que se iba a efectuar aquí el 2 de octubre casualmente no me dieron permiso en mi casa de venir y no sé a lo mejor por eso estoy ahorita participando de mi experiencia me emociona bastante esta situación y no sé actualmente estamos viviendo que es necesario que sigamos luchando participando durante estas dos semanas lo que lo que ocurría durante estas dos semanas es que cuando cuando nadie participaba automáticamente se escuchaban las voces de sobrevivientes música del 68 de intelectuales de la época porque al final esto era una obra de radio entonces siempre había que tener material en vivo con las luces y como decía podías escuchar por radio podías por ejemplo ver desde tu desde tu ventana o desde tu casa desde tu oficina tu casa de estudios en tu coche podías ver las luces pero podías escuchar lo que las luces de la matanza de pueblo y estudiantes indefensos perpetrada en Tatelorco octubre 2 1968 y los culpables no han sido castigados todo el sistema judicial entonces bueno fue una obra hasta la que les voy a mostrar ahora pienso la mejor porque creo que era muy importante hacer que esas voces se convirtieran en por un lado invisibles de forma urbana pero también que digamos contaminaran los medios de comunicación para que por fin pudiéramos hablar sobre este otras obras que he hecho con voz por ejemplo es este túnel de voz que se hizo en el túnel de Park Avenue en Nueva York en donde recibíamos 10,000 personas diarias y en el centro de este túnel de siete manzanas de largo podías poner mensaje de voz con este intercom y según tú decías algo la computadora hacía que uno de esos arcos de luz centellara con tu voz y según se añadían nuevas grabaciones las precedentes se movían se recorrían una posición el proyecto fue muy exitoso porque la gente pues empezaba a cantar declamaba poesía leía raperos rapeaban en fin y tuvimos propuestas de matrimonio según tú caminas por el túnel vas escuchando cada arco de luz tiene su bocina y puedes escuchar qué es lo que dijeron los últimos 300 neoyorquinos como una anécdota de este proyecto antes de mostrarlo NYPD la policía de Nueva York nos pidió que lo censuráramos que pusiéramos un retraso de seis segundos para poder eliminar grabaciones malas y les dije que this is America y this is your job to protect freedom of speech les dije esto así como se movimos en las películas this is America que se sienten muy excepcionales pues decir es su trabajo como policía defender la libertad de expresión y efectivamente no se censuró la obra algo de lo cual estoy muy orgulloso que sucede que en una obra de estas características en realidad tu voz no es anónima no puedes de repente volverte racista o lo que sea porque tú estás presente como parte de la de la instalación entonces la gente se autorregula se le llama a eso civismo y este y eso es aplicable también a este tipo de interacción pues más arquitectónica o de infraestructura una cosa importante resaltar es de que este puente perdón este túnel nunca se había abierto a los transeúntes y fue la primera vez que se abrió para que la gente caminara por el túnel bueno en esta obra convertimos tu voz en en nubes de agua con la misma tecnología que la pieza de Octavio entonces ella acaba de decir nation y la palabra nation empieza a emerger de esta cascada de agua gradualmente y bueno en fin se llama pantalla de nubes y es parte de un show que no tengo tiempo de explicarles bueno y ahora llegamos a Sintonizador Fronterizo que es la obra que hice a través de la frontera El Paso y Ciudad Juárez con puentes de luz que comunicaban a la gente de ambos lados de la frontera la idea es de tener seis estaciones tres en cada lado de la frontera controlando pues estos cañones que se ven a 15 kilómetros a la redonda la idea la interfaz era una perilla para que tú al mover esta perilla podías controlar el ángulo de los de los cañones de luz para que escanearan el horizonte entonces según tú movías esa perilla los haces de luz se movían de izquierda a derecha o de derecha a izquierda hasta que se entrecruzaban con los haces de alguien del otro lado y cuando tus haces de luz y los mías se entrecruzan en el aire automáticamente la computadora abría un canal de sonido bidireccional para que pudiéramos escuchar a la persona del otro lado y si no nos gustaba lo que la persona decía entonces podías desintonizar a esa persona y buscar a otra persona entonces la idea era crear una instalación para que no tanto para hablar sino para escuchar para sintonizar durante durante las las semanas que estuvo este proyecto funcionando recibimos más de 10 mil personas que llegaron a la frontera para hablarse unos con otros y pues fue muy emotivo obviamente muchas familias que estaban separadas se pudieron reunir a través de la pieza pero cuidamos mucho que hubiera una diversidad representada en la frontera por ejemplo hablaron mucho por ejemplo comunidades indígenas en D Tihua que se escucharon los idiomas no nada más en inglés y en español hablaron por ejemplo veteranos de guerra que lucharon por Estados Unidos en la guerra de Vietnam y luego fueron deportados hablaron por ejemplo historiadores feministas políticos hablaron refugiados fue una fue una obra muy conmovedora la verdad había había esta sensación de de un constante añoranza por la cercanía y a mucha honra o bueno no mucha honra a mucha sorpresa el alcalde de 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 el paso que se llama de margo que es un republicano se puso a decir como las comunidades hermanas del paso y ciudad juárez existían desde 100 años antes de que existiera Estados Unidos y este y eso fue también muy importante no en un momento en donde pues este ha sido un símbolo verdaderamente racista e inútil nacionalista cómo hacer para hablar sobre la interdependencia las conexiones que ya existen entre estos dos pueblos la idea no era de generar nuevos puentes sino resaltar que esos puentes económicos fraternales históricos medioambientales ya existían entonces estas perdón apreté el botón malo entonces estas son por ejemplo que ha estado sucediendo ellos también por eso no vienen por temor así es y nos comunicamos por teléfono en la única manera pero sé que están bien entonces tuvimos también desde luego declaraciones de amor la gente hacía serenatas unos con otros se cantaban ligaban reflexionaban sobre la situación en fin fue un proyecto muy emotivo porque cuando escuchamos sobre la frontera solo escuchamos unos ciertos registros y era muy importante que la diversidad de esa región pudiera tener una representación digna que la gente siente que no está contando sus propias historias entonces la idea era eso crear una plataforma de autorrepresentación para la que la gente sintiera que ellos tenían bueno la capacidad de enlazarse cada noche teníamos eventos especiales media hora pues o 45 minutos dedicados a pues por ejemplo esta fue la noche de LGBTQ o sea de 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 gays lesbianos transsexuales etcétera fue muy bonito por ejemplo esa noche tuvimos a Cassandro el exótico que es un luchador libre que fue el primer campeón mundial gay y él está hablando desde el paso y hablaba con Miss Toth que es una una luchadora que vive en Juárez pero ella es originalmente de Berlín y en un momento de la conversación ella dijo estoy aquí yo soy de Berlín y estoy aquí para decirles que las que las paredes se caen y pues todo el mundo aplaudiendo fue algo muy bonito en fin la la obra funcionó durante 12 noches y la verdad es de que una vez más no por lo que yo hice sino por la forma en la que la gente hizo suya la a la frontera como un lugar de encuentro en lugar de un lugar de separación pues valió la pena por último nada más rápido les quiero mostrar una obra que tenemos en línea ahorita si ustedes van a fuera del reloj punto net van a llegar un memorial de COVID que es básicamente un un sitio web en donde puedes participar y puedes enviar la imagen de algún fallecido esta es una obra que trabaja pues para de alguna forma ofrecer un duelo ahora que con la distanciación social no es posible tú mandas la imagen de de alguna persona y luego automáticamente una máquina usa arena de reloj para hacer el diseño de lo que tú mandaste entonces para cada uno de los participantes recibes se te hace una página web en donde puedes poner tu dedicatoria puedes poner los detalles de la persona tienes la imagen que se generó con arena de reloj y también un video que te muestra cómo la máquina que es básicamente un brazo robot empezó a hacer el diseño de tu familiar o de tu amigo sobre esta plataforma robótica la idea principal para nosotros era el generar todos estos retratos hasta ahora llevamos 320 como dos cosas una por una parte es cuando escuchamos sobre los decesos de COVID estamos conscientes de que pues son estadísticas muy frías y muy abstractas no tienen cara no tienen historia hay que de alguna forma asegurarnos que las historias se pueden contar y la segunda cosa es que tenemos que digamos dimensionar la escala del problema en México estamos en el peor de los casos en Estados Unidos igual en Canadá no estamos tan mal pero la idea es de poder mostrar de alguna forma una clausura que hay muchas vidas que han acabado de forma rápida y sin necesidad al finalizar el diseño de cada uno de estos dibujos la plataforma en donde se dibuja se inclina y toda la arena se recupera para volver a hacer otro retrato entonces esta es una es una obra en donde bueno creo en noviembre la tenemos funcionando y son cientos y cientos de personas muchos de ellos jovencitos tenemos hasta uno de 18 años es tremendo y la idea también es que cuando tú mandas una imagen automáticamente se puede ver en vivo si tú mandas ahorita si alguien tiene algún familiar que desgraciadamente haya fallecido lo envía y aquí en esta ventanita lo puedes ver en vivo diseñado y eso nos interesa porque puedes por ejemplo invitar a amigos o a familiares para que de alguna forma tengas un duelo o un luto una experiencia compartida a través de internet que nunca se va a comparar a un velorio o a un funeral o a un discurso o a un brindis pero que por lo menos nos da la oportunidad sobre todo a los que no podemos viajar pues poder estar juntos aunque sea a través de internet el proyecto se llama la arena fuera del reloj está es un proyecto de iniciativa del Museo Universitario de Arte Contemporáneo del MOAC de la Ciudad de México y si ustedes conocen a alguien que puede que pueda o quiera utilizar este este servicio pues ahí está disponible como pues como este memorial efímero ¿no? de utilizar la arena para dibujar tantos rostros este diferentes y dignos entonces esta es mi presentación de hoy espero que que les haya gustado creo que tenemos tiempo para algunas preguntas y apago mi computadora en cuanto desaparezca este esta imagen ya está Rafael pues muchísimas gracias por este recorrido yo diría además de bellísimo muy muy generoso aquí es donde si estuviéramos en la presencialidad se escucharía así una ovación y un gran aplauso porque tanto en la plataforma como en las redes que nos siguen hay yo diría muchísima excitación muchas preguntas comentarios de declaraciones muy emocionantes de admiración a tu trabajo de 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 muchísimo agradecimiento también así que espero que todo esto de manera digital al menos con esta expresión te pueda te pueda te pueda llegar y Gracias.